Mujer, ya no sé qué hacer Todavía tu perfume se puede doler Mi intención no era perderte Me dejaste a la suerte Me hace falta tu calor Todavía mi hermana tiene tu olor No se quita tu sudor Sigo sufriendo por tu olor Quisiera volver a se anochecer Que ni nosotros podremos entender Donde sin parar nos dimos placer Tantos sentimientos se dio a carecer Nuestra relación a desfallecer Por esas veces te hicieron creer Que yo no era tu merecer Eres esta gordosa mujer Quisiera entender Porque vos ya no me queres ver Solo quisiera hacerte saber Que yo siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Aunque vos me decimes Yo siempre voy a volver Siempre voy a volver Mujer, ya no sé qué hacer Todavía tu perfume se puede doler Mi intención no era perderte Me dejaste a la suerte Esos planes que teníamos se los llevo al viento Como mi cordura tuvo un movimiento Bebé, ya no sé qué hacer Siento que estoy a punto de enloquecer Ven conmigo mujer Yo sé bien que tú quieres volver Ven conmigo mujer Yo sé que tú quieres volver Y si vos querés No podemos volver a ver Escapacidad de en mi brazo tener Tu uso de cabello mujer Mientras vemos un poco de TV Mientras contamos cosas por hacer Pero quizás la que hicimos ayer Pero Mujer, ya no sé qué hacer Me vuelve loco tu forma de ser Mi intención no era perderte Me dejaste la suerte